¡El caso se va! Bueno, aquí estamos otra vez, y tengo una cita del escritor francés Montecue, que dice Las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Interesante. Vamos a recibir al próximo caso, a ver cómo se conecta. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, esto no puede estar ocurriendo. En pleno siglo XXI. Yo solo defiendo mis derechos. Esto es una ofensa a la familia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Jorge y Damara, ustedes son los demandantes del caso. Explíquenme por qué están demandando a Alberto y qué exigen para que se resuelva el caso. Doctor Apolo, le voy a contar rapidito, porque estoy exigiendo los cincuenta mil dólares. Ah, la estás demandando por cincuenta mil dólares. Sí, por cincuenta mil dólares, doctora, pero ese dinero es poco. No, el caso es que mi esposa y yo, nosotros fuimos a un restaurante, siempre estamos acostumbrados a ir al restaurante del señor Alberto, porque él tiene carne argentina y a nosotros nos gusta. Y siempre vamos con los hijos, o sea, con nosotros. Sí, tenemos tres niños, tres niñas. ¿Qué edades tienen las hijas de ustedes? Tiene diez, tiene una tres y la otra trece. Ok, entonces son tres, diez y trece. Sí, exacto. Ok, entonces ustedes acostumbran a ir al restaurante del señor con las tres niñas. Sí, correcto. ¿Y qué pasa? Lo que pasó fue que recientemente, hace como dos semanas que fuimos al restaurante ahí, una de mis niñas tenía la muela, le estaba saliendo la más pequeña, le estaba saliendo la muela. Sí, entonces estaba un poquito hyper, un poquito más alterada. Bueno, entramos, cuando fuimos a pedir la comida, resulta ser que nos empiezan a sacar, que no podíamos estar ahí. Y nos trataron mal. Para mí eso fue discriminar porque él sacó ahora una ley que en ese restaurante no se está permitido a los niños menores de diez años. O sea, él ahora ha implementado una póliza de que en su restaurante no pueden ir niños menores de diez años. Exacto, y anteriormente yo he estado yendo a ese restaurante porque es el más favorito de las niñas. Ok, entonces tú te sientes que hay una discriminación. Eso no es discriminación, doctora. Sí, es discriminación. Con discriminación y ofendida a los malos tratos que nos dieron y cómo nos sacaron del... Cómo nos sacaron, dígame. A nosotros y a los niños. Nadie lo ha tratado mal. Pero explíqueme cómo fue que la sacaron, señora. Nosotros traíamos... Bueno, entramos... No, no, pero yo quiero que me hable tu esposa, deja que me hable ella. Nos sacaron de mala forma, nos sacaron así a la fuerza y así para afuera. ¿Había mucha gente en el restaurante? No, 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 no la sacaron mal a la fuerza, perdóneme. Sí, no sacaron mal a la fuerza. La niña pequeña se entró en shock y empezó a llorar, 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 llorar por la forma tan grosera que nos trató. Prácticamente nos trató como si estuvieran arriendo a las cabras que nos están sacando así del... ¿Y alguien me puede repetir qué fue lo que le dijeron ustedes para sacarlos? Que en ese restaurante están prohibidos los niños menores de 10 años. Ok. Ok. Aunque antes no era así. No, anteriormente no era así. Nosotros hemos estado yendo frecuente muchas veces ahí. Es uno de los restaurantes favoritos. Déjame preguntarte algo no relacionado con el caso, Jorge. Veo que tienes una cicatriz inmensa. Sí, doctora, pero por eso es que estoy un poquito más alteradito porque es que este detalle no... O sea, esta cicatriz me pasó estando en Georgia porque por el estado físico que yo tengo, que soy luz común y latino. En realidad soy nacido acá, pero pariente latino y mi sangre yo me considero latino. Bueno, estando en Georgia, tuve un problema, un altercado que ya hace mucho tiempo y yo tratando de defenderme, la persona me dijo, oh, latino, fa, y me metió un cuchillo. O sea, discriminaron, tuvieron un crimen de odio. Sí, es un crimen de odio racial. Exacto. Pero eso fue en los años 70, 80, yo qué sé, pero no ha sido... Pero igual, igual, yo me siento muy rendido porque en este caso se está metiendo con mis hijas y entonces yo, al meterse con mis hijas, es como si yo estaba volviendo a revivir eso. Nadie se ha metido porque yo... Perfecto. Nadie la echó, se la dijo, pero nadie la echó porque tampoco son animales para echarlo como perro, no es así tampoco. La forma como nos trató... Se le habló con la autoridad. La forma como nos trató, eso es... Pero yo les he pedido que me expliquen y no me han podido explicar, o sea, yo quería que me dieran una explicación, una imitación de qué fue lo que pasó ese día. Pero ellos dicen que se lo dimos a producir. Ellos dicen que se la echó como animales y no es así, simplemente no se querían ir y realmente las niñas en ese momento son muy molestas, son muy molestas. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, podemos ver el video y usted entonces puede responder formalmente, no se preocupe, y responde formalmente a esta nueva póliza que tiene usted en el restaurante. Regresamos después de este corto receso. Regresamos después de este corto receso.